Mario Velázquez ¿Velázquez? ¿Velázquez? ¿De dónde? De San Nicolás Hola, vinimos al stand de Mario Velázquez de San Nicolás Hola Como han visto, un especialista, un artista, un artesano en juguetes de madera Juguetes de madera, sí, algo, una otra que otra, otra cosa Es el ganador de uno de los tres premios que ha otorgado la comisión de la fiesta, Portesanos, por el talento, dicen, ¿no? ¿Estás contento? Sí, estoy más que contento, la verdad que siempre es bueno que reconozcan lo que uno hace Mucho trabajo, mucha dedicación y cuando uno ve que lo reconoce, sí, se pone contento, obvio Bueno, bueno, nos comentaba que es pocas veces visto la calidad de su trabajo, Juan Carlos No, es muy buen trabajo en juguetes de madera, la verdad que se merece el premio ¿Está? Sí, sí Bueno, felicitaciones Muchas gracias Y gracias a San Lorenzo, gracias a Juan, gracias por todo Ahí está Y el año que viene nos veremos si Dios quiere Así sea Dejamos a Irene que está en la cámara que cierre la nota mostrando estas artesanías tan lindas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!